Estimados amigos agentes de viajes, gracias por ser parte de nuestra historia. Ustedes son personas importantes para el funcionamiento de nuestra empresa. Sabemos que la Navidad y el Año Nuevo son fechas especiales para todos. Por eso es importante en estas fechas que reconozcamos todos los esfuerzos que hace nuestro equipo. Trabajar unidos para poderles brindar un servicio profesional y de calidad. Gracias a sus consideraciones y valoraciones seguiremos ofreciéndoles siempre lo mejor. Estamos seguros que nos esperan grandes retos, pero a su lado el resultado será un éxito más que celebrar. Esperamos seguir siendo una empresa que forme parte de su preferencia. Y pronto les tendremos preparadas muchas sorpresas que serán de su total agrado. Buscando nuevas herramientas, ideas y todo lo necesario para su beneficio. Seguiremos creciendo en servicio y apoyo con todos ustedes. Personas con sueños, alegría y ganas de salir adelante. Y todo esto lo hacemos con amor, pasión y diversión. En Viajo México somos como tú. Les deseamos felices fiestas y que tengan un excelente año 2017. Gracias a su gran apoyo, Viajo México ha crecido con ustedes durante estos seis años. Y juntos haremos una mancuerna para fortalecernos más este próximo 2017. Agradecemos su preferencia. En Viajo México, tu México en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!